Música Señora Monta, hay algo en su boca Hay algo en su cuerpo que me la cruza Amor me provoca Señora bonita, usted me castiga Y aunque no me quiera, le digo mil veces Que Dios la bendiga Señor Mis brazos le ofrecen el directo instante de una aventura Señora bonita, yo siempre la sueño Que te lloría, amando al apóstol Que usted tiene dueño Señora bonita Su cara es su cual Mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura Señora bonita, yo siempre la sueño Mire que ironía Amándola tanto Que usted tiene dueño Muchísimas gracias Muchísimas gracias Saludos a los abrazos Quiero que canten conmigo en el salvo a él Amén 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 Ay, ay, qué dolor Y hoy puedo pensar Que lo voy a hacer yo al que vas a dar ¿Se la saben? Estos dedos me hacen mal Pero qué sé Que se hagan Lo peor es que muy tarde Con felices Contigo te quiero Lo peor es que muy tarde Lo peor es que muy tarde El hielo Me confundió el llanto Lo peor es que muy tarde Lo peor es que muy tarde Lo peor es que muy tarde Con felices Contigo te quiero Lo peor es que muy tarde Lo peor es que muy tarde Y lo perdí Muchísimas gracias Muchísimas gracias